Música Saco una manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Música 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 ¡Adiós! Ayer vi pasar una mujer debajo de su camallón ¡It's fun to stay at the YMCA! ¡It's fun to stay at the YMCA! ¡Que levante la mano! ¡Que no tenga novio! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que no tenga novio porque voy a escoger! ¡Am, am, am! 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 Gracias por ver el video.